¿Cómo les va, doctor? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, muy bien. Hoy me acompaña la doctora Mara Villamil. Mara Villamil. Maravilla. Es como Ricky Maravilla. Es hemato-oncóloga infantil y especialista en trasplante de médula ósea. Porque estamos... Gracias, Mara, por venir. Estamos cerrando el mes de concientización sobre el cáncer infantil. Pregunté en mi Instagram, arroba sergiosnieg. Preguntas que la gente tenga sobre el cáncer infantil. Surgen muchísimas preguntas porque es un tema que uno no quiere tratar. No lo quiere ni siquiera nombrar. Es muy difícil. Entonces nos mandaron muchísimas preguntas. Algunas las pudimos agrupar junto con la doctora. Y vamos a ir contestándolas de a poco. ¿Qué les parece? La primera pregunta es la que todo el mundo me estaba preguntando en el Instagram. Y en la siguiente. A ver. Musiquita. Ahí está. Gracias. Y la pregunta es... ¿Tiene cura? El cáncer infantil, ¿tiene cura, doctora? Bueno, obviamente, dependiendo de qué tipo de cáncer estemos hablando y la estadificación. Una cosa es un cáncer localizado, otra cosa es metastásico. Pero un porcentaje muy, muy alto de cánceres infantiles en pediatría tienen cura. Tienen cura. Hoy tienen cura. Antes se pensaba que no. Hoy una alta cantidad tienen cura. Sí, de hecho, la enfermedad más frecuente en cuanto a la enfermedad hemato-oncológica en pediatría es la leucemia linfoblástica aguda. Y hoy tiene una tasa de remisión altísima. Altísima. Excelente noticia. ¿Qué es lo que tiene que ver con la donación de médula? Ahora vamos a hablar. No, no, pregunto. Ya sé, ya sé. Sí. Pero para asociar temas. Tiene que ver con eso. Porque se lo dice muy científicamente. Tiene que ver con... Ah, vos decís que gracias a la donación... Claro. ...se puede hacer después el trasplante. Sí, ¿puede ser? Sí, tiene que ver. La mayoría de los casos de leucemia linfoblástica no llega a un trasplante. Son determinados casos los que necesitan un trasplante. La mayoría con un tratamiento quimioterápico es suficiente. Es una excelente noticia, ¿no? Porque a uno le da muchísimo miedo. Y sí. A ver, es una muy buena noticia. Vamos a ir con la segunda pregunta. Ay, pero ¿por qué esa no se... Y esa... Me preguntaron también, ¿tiene que ver con un enojo, un disgusto? Porque uno busca a ver por qué nos está pasando esto. Porque en lo grande se dice eso. Claro. A ver, mamá y papá se separaron, falleció el abuelo. ¿Tendrá que ver con un disgusto esto? No, la verdad que no hay ningún estudio que avale que esté relacionado ni con un evento traumático, ni angustia, ni estresante. Así que no, nos podemos quedar tranquilos que ninguna situación familiar puede llevar a... Va a desencadenar, digamos, esta enfermedad. Mamá, mamá, papá o papá, papá, mamá, mamá. ¿Qué habremos hecho mal? ¿Por qué tiene nuestro hijo o nuestra hija esto? No tiene nada que ver con eso. La tercera, antes de destaparlo, porque ahora van a ver por qué. Lo que pregunta mucha gente y justo lo que decía Julián es, si yo dono médula ósea, ¿me puedo quedar paralítico? Bueno, eso, primero y principal, hay que diferenciar lo que es la médula ósea y la médula espinal, ¿sí? La gente cree que es lo mismo. Claro. No, nada que ver. Lo peor que les pudo pasar es tener el mismo nombre y no tienen nada que ver. Exactamente. La médula espinal es la que está dentro de la columna y de donde parten las raíces nerviosas, que ahí sí, si uno tiene una lesión puede quedar paralítico. La columna vertebral. Exacto. La médula ósea, en cambio, sería como el caracú, lo que está dentro. Ahí vamos, entonces sí voy a destapar ahora. Qué buena imagen es esa. Y ahí vamos a ver, justamente el caracú. Oh, qué reír. El caracú. ¿De lo que está dentro? Esto, que está ahí adentro del hueso. El huesito, adentro de los huesos. No tiene nada que ver con la espalda, nada que ver con la columna vertebral. Al eso redondito que está ahí adentro, que cuando uno hace el puchero, agarra el hueso y hace... Y lo aspira. Sí. Eso. Usted se pierde todas esas alerías. No, no solo no tiene nada que ver, sino que no tiene nada que ver con la extracción de la médula ósea. Eso, en la médula ósea. A ver, contanos de qué se trata. Exacto. La médula, si bien está en los huesos, en todos los huesos, nosotros cuando hacemos la extracción de la médula ósea, lo hacemos desde las crestas ilíacas posteriores, o sea, los huesitos de la cadera. O sea, que nada tiene que ver con las raíces nerviosas. Así que a perder el miedo en cuanto al riesgo de quedarnos paralizados. Pero pará, por lo que yo sé, para donar médula ósea, no arrancás donando de la crestilieca. Exacto. Arrancás donando sangre. Sí, exacto. No digo, porque si no, estamos como poniéndole un freno a la donación de sangre de médula. Entonces, ¿cuál es el proceso para donar médula ósea? Bien, el proceso es el siguiente. Si yo tengo ganas de donar médula ósea, me tengo que acercar a un centro de hemoterapia, de determinados hospitales que tengan, y lo que voy a hacer es donar sangre. Tradicional, de la vena. Voy a donar sangre tradicional. Y los, yo al decir que tengo la voluntad de ser donante, ellos lo que van a hacer es extraer parte de esa sangre, unos tubitos, y los van a mandar al INCUCAI. El INCUCAI es el que va a estudiar nuestro HLA, el sistema de histocompatibilidad. Que es como el gran código de barras que tenemos. Y va a guardar esa información. Ese es el famoso banco. Exacto. Y va a guardar esa información para quien lo necesite. Y cuando yo voy a donar, ¿puedo donar para alguien? No, salvo que yo haya sido elegida para donar a un familiar, papá, hermano, hijo. No, yo dono al quien lo necesite. Claro. No es en forma dirigida la donación. O sea, a mí me llaman y me dicen, mira, vos que donaste sangre y te anotaste en el banco, hay una persona que está en China que anda necesitando. Y yo ahí voy y dono. Y ahí sí pasamos a la extracción de la cresta ilíaca. En verdad lo que uno dona son células hematopoyéticas, células madre, ¿sí? Entonces, si yo doné en su momento y alguien en el mundo necesita, es compatible conmigo y necesita, a mí se me va a llamar, me van a preguntar si sigo queriendo donar médulas, si tengo la voluntad de donar. Y si digo que sí, me van a hacer algunos estudios, laboratorios, radiografías, etc. Pero nada invasivo que sea peligroso ni que... No. Entonces, si todos esos chequeos que a mí me hacen dan todo ok, sí voy a ir a donar células madre. ¿Cómo se donan? De dos formas. O se pueden hacer de sangre periférica, en donde a mí me van a sacar sangre. Por la vena. Exacto. Una máquina se va a quedar con esas células madres y me van a devolver la sangre, que eso dura unas horas y el paciente, el donante, se va a su casa después. Entonces, distinto es si uno hace la extracción directamente de médula ósea. Ahí está. Que ahí sí, se hacen un quirófano, bajo anestesia general, el paciente boca abajo y extraen la médula ósea. Muy bien. Y se va a su casa. Vamos a ir con la cuarta pregunta. A ver. Me preguntaron muchísimos, Mara, ¿es hereditario? La mayoría, más del 90% de los cánceres en pediatría no son hereditarios, ¿sí? Salvo algunas excepciones como puede ser el retinoblastoma, ¿sí? Y recordemos también que los cánceres que se ven en adultos no son los mismos que en pediatría. En adultos uno escucha el CEA de mama, de colon, de pulmón, que en pediatría se ven muy pocas veces. En pediatría tenemos más que nada leucemias, tumores de sistema nervioso central, linfomas, que son nada que ver con los adultos. Vamos a ir con la última pregunta que nos hicieron y tiene que ver con un niño que tuvo cáncer en la infancia. ¿Va a ser un adulto pleno o tiene alguna secuela? Hay muchísimas chances de que sea un adulto pleno. Hoy en día se está haciendo hincapié en disminuir la intensidad de los tratamientos. Para que no queden secuelas. Que no quiere decir que no las haya. A veces sí, obviamente, de su enfermedad o del tratamiento que haya recibido, ya sea cirugía, radioterapia, quimioterapia, puede quedar alguna secuela. Pero hoy en día, totalmente, un niño con cáncer puede llegar a ser un adulto pleno. Gracias, doctora. Cerrando entonces el mes del cáncer infantil, lo que trajimos es un mensaje de esperanza. Es una muy mala noticia, pero siempre hay que mirarlo positivamente. Es un gran mensaje de esperanza. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias, señor. Por favor.